Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Buenas noches a todos. Como siempre, y siguiendo la misma costumbre de todos los días, ante nuestra Madre, ante sus plantas, nuestra Señora del Rocío, ofrecemos esta salve para poner fin también a la pandemia. Para que ella fortalezca, intercediendo ante su Hijo Jesucristo, a todos los enfermos contagiados por el virus. A todos sus familiares, y Él, el pastor divino de nuestras vidas, acoja a todos los que han fallecido y les ofrezca la vida eterna y la felicidad perpetua que tanto desearon. También ponemos en sus manos todas nuestras intenciones particulares y las de todos y cada uno de vosotros. Ella y su Hijo saben lo que hay en nuestros corazones y se dignarán concederlos y es su voluntad. Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Dios te salve, reina y de misericordia. Quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos. Misericordioso y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, oh, clementísima, oh, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Viva la Virgen de Rocío. Viva esa Blanca Paloma. Viva la Reina de las Marismas. Viva la Patrona del Monte. Viva el Pastorcito Divino. Viva. Tiendo cubierto con las mascarillas, con los guantes y sobre todo intentando actuar conforme a lo mismo que a todos se nos ha indicado. Hoy el padre José Antonio lo había echado de menos, pero se ha quedado en casa. Está bien, no tiene ningún problema. Está bien, se ha quedado en casa porque estamos un poco liados entre temas de bodas y de bautizos, cambiando desde el Rocío para acá. Como sabéis, funcionamos con cuatro agendas y la gente ahora está loca, desde las últimas noticias, pues cambiando otra vez las bodas y nosotros dos nos damos abasto y nos ha quedado en casa terminando el trabajo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches y podéis ir en paz. Amén. Inercia Smart Grid y Cexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Cexa. Evolucionar para crecer.